Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí, y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Excitarme con tu poder Y lléname con tu poder Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Que hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan partir. Con un ojo y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al inicio del día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con un ojo y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Yo te amo Concedeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad Que mi adoración sea más que mis palabras Que brote como un río desde el centro de mi corazón Que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria como mi respiración Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Recibe Señor mi adoración Como el mar acoge al río en un abrazo total Donde el río desaparece haciéndose agua del mar Que mi adoración resulte de tu agrado Bendito Padre amado, mi generoso dueño Que mi adoración sea mi modo de vida en santidad y activa Como lo pides tú en espíritu y verdad Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Para mí Para mí Porque tú me has dado vida, eres tú mi fuente y me Porque tú me has dado vida, eres tú mi fuente y me puedes dar vida Para mí El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando por aquí Está pasando, estás amando El Señor está pasando por aquí 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 Por aquí Por aquí Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me sentías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida A un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría De volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Gracias por ver el video. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo amarguras, en mi rostro y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú tienes la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos. Hoy mandolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste tú de camino buscando otros destinos. Te volviste a equivocar. Cuántas veces tú me fallaste, ya mis palabras cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves, junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos. ¡Gracias! 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 Las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos Colmándolos de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo no cantarete, oh, María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú, mi vida de alegría, como no amarte, oh María, como no rezarte cada día. Llenas tú, mi vida de alegría, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Llenas tú, me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada, bienaventurada, intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Salve, 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 María. Con confianza hoy venimos hasta ti. Somos hijos que tu hijo te entregó desde la cruz. Salve, María, nuestra madre y nuestra guía. Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve, María. Ruega por nosotros al Señor. Salve, salve, María. Salve, salve, María. Salve, salve, María. Salve, María. Salve, 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 María. Salve, salve, María. Salve, María. Con prestenza hoy llegamos hasta aquí. Somos iglesia que tu hijo redimió desde la cruz. Salve, María, nuestra fuerza y compañía. Salve, María. Salve, María. Que rogamos que protejas al pueblo de Dios. Salve, María. Salve, María. Ruega por nosotros al Creador. Salve, salve María, salve, salve María. 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 Salve María. Salve María. Salve, salve María. 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 Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme Subérqueme Un desierto espíritu Subérqueme Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme 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 Señor En el río de tu espíritu Subérqueme 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 En el río de tu espíritu Subérqueme En el río de tu espíritu Subérqueme Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Subérqueme Lléname de tu espíritu Subérqueme 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 Sumérgeme Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María 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 Hasta a ti, somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz. Salve María, nuestra madre, nuestra guía, te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve María. Ruega por nosotros al Señor. Salve, salve María. Salve, salve María. Salve María. Salve, salve María. Salve, salve María. Con presteza, hoy llegamos hasta aquí. Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, salve María. Salve María, ruega por nosotros al Creador. Salve, salve María. Salve, salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. ¡Gracias! De corazón a corazón, yo te canto esta canción, de corazón a corazón, yo te exalto mi Señor, de corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor, aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, de corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. 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 Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder reallar Dentro de mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo Quisiera ver toda la raza humana salvar Él me ha llamado a predicar y a los cautivos liberar Y a proclamar vida abundante que solo en él puedes hallar Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder reallar Dentro de mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder reallar Dentro de mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador A Dios, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, el gran misterio de la Eucaristía eterna Por siempre yo tengo un nuevo amor, mi salvador Por siempre yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un nuevo amor, mi salvador Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Amante, 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 amante poder reallar Dentro de mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Aliméntame Señor, aliméntame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte, que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Jesús Señor Jesús, tú eres mi guía Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste, salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, por eso te alabo, con el corazón Todos juntos Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús, tú eres mi guía Señor Jesús, tú eres mi amor Saludaste Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón Todos con palmas Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual Servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Se termina Se termina Enciende en mi corazón Enciende en el fuego de tu amor Envíame un rayo de tu luz Don altísimo de Dios Fuego ardiente en unción Caudal de carismas y gracias Infunde tu gran luz en la creación Oh eterno consolador, dirige nuestras almas Danos a conocer la verdad y en una fe renovada testificar Y con tu fortaleza poder la iglesia edificar Vienen a ser apóstoles y vivieron en la costez Recibir tus siete sagrados goles, alcanzar la plenitud Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos Y así evangelizar en unión del Padre Creador En unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador Y de nuestra Madre María Proclamamos la fiel promesa que el Padre nos envió Recibiréis la fuerza del Espíritu y seréis mis testigos hasta el fin Hoy queremos ser apóstoles y vivieron en la costez Recibir tus siete sagrados goles, alcanzar la plenitud Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos Y así evangelizar en unión del Padre Creador En unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador Y de nuestra Madre María Hoy queremos ser apóstoles y vivieron en la costez Recibir tus siete sagrados goles, alcanzar la plenitud Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos Y así evangelizar en unión del Padre Creador En unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador Y de nuestra Madre María En unión del Espíritu Santificador Y de nuestra Madre María Arécuran en unión del Espíritu Santificador Unión del Espíritu Santificador Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Música Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día la veré con himnos de alegría La gloria de María dichosa cantaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado En cuyo seno santo el verbo se encarnó Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Gloriosa en su asunción Los cielos la coronan Por reina y por señora de toda creación Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré y la contemplaré, un día al cielo oiré, y la contemplaré. Un día la veré, en la radiante gloria, con himnos de victoria, tu nombre ensalzaré. Un día al cielo oiré, y la contemplaré, un día al cielo oiré, y la contemplaré. Un día al cielo oiré, y la contemplaré. Un día al cielo oiré, y la contemplaré. Como riesgo de un largo caminar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes adientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que siguen libertad Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos pecho y pan Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón nous Damos un corazón tranquilo Vital y necesaria, como mi respiración, porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito, es tu amor, porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti, porque todas, tus promesas, fueron hechas, para mí. Recibe, Señor, mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total, donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración, resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración, sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión, porque en ti, lo tengo todo, Porque infinito, es tu amor, porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque todas, tus promesas, fueron hechas, para mí, porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión, Porque en ti, lo tengo todo, porque infinito, es tu amor, porque tú, eres mi fuente, Y mi fuerza, viene de ti, porque todas, tus promesas, fueron hechas, para mí, para mí. Por ser mi luz y fortaleza, en mi diario caminar, Gracias Jesús, gracias Jesús, porque eres mi paz, en la tempestad. Gracias, gracias, gracias Señor, por todo. Cuando me encuentro perdido, Jesús me muestra el camino, Cuando me siento caído, Jesús me tiende su mano, Cuando se acaban las fuerzas, Jesús es mi fortaleza, Cuando se cierran las puertas, Jesús me tiene, otra abierta, Cuando me dicen que no, Jesús me dice que sí, Cuando me dicen que no, Jesús me dice que sí, El ácido es y será, mi luz en la oscuridad, el ácido es y será, mi paz en la tempestad, El ácido es y será, mi luz en la oscuridad, el ácido es y será, mi luz en la oscuridad, La gloria de Dios verás No te he dicho que si crees La gloria de Dios verás Aunque la gente te diga No puedes, no sirves para nada No vales a los ojos de Dios Tú vales mucho y eres de gran valor para Él Aunque se cierren las puertas Jesús te tiene otra abierta Cuando te dicen que no Jesús te dice que si crees Y la gloria de Dios verás Cuando me encuentro perdido Jesús me muestra el camino Cuando me siento caído Jesús me tiende su mano Cuando se acaban mis fuerzas Jesús es mi fortaleza Cuando se cierran las puertas Jesús me tiene otra abierta Cuando me dicen que no Jesús me dice que si Su amor y misericordia No se apartará de mí El ha sido es y será Mi luz en la oscuridad El ha sido es y será Mi paz en la tempestad Mi paz en la tempestad Mi paz en la tempestad Y será, no te he dicho que si crees, la gloria de Dios verás. Gracias por ver el video. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. 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 Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Más de Ti, más de Tu presencia, viviendo en mí. Gracias por ver el video. Tú examinas mi corazón, desnudas todo mi interior, cuando llorando te busqué, tú me esperabas, eres fiel. En el frío busqué calor, en la prueba consolación, cuando mi fe ya no aguanto más, cuando llorando quise gritar. Ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, Señor. Señor, me tomas, me cuidas, sanas mis heridas. Con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas. Con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Tú examinas mi corazón, desnudas todo mi interior, cuando llorando te busqué. Tú me esperabas, eres fiel. En el frío busqué calor, en la prueba consolación, cuando mi fe ya no aguanto más, cuando llorando quise gritar. Ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, Señor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas. Con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas. Con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas. Con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas. Con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Oh, 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 oh. Tómame en tus brazos, mi Jesús. Y nunca me sueltes, no, 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 no. Sáname, sáname Señor Ahí estabas tú, ahí estabas tú Ahí estabas tú, ahí estabas tú Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Con tu fiel amor borras todo mi dolor Estabas tu Señor, siempre, en todo momento En todo momento de mi vida estabas tu Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Por tu fiel amor borras todo mi dolor Eres siempre fiel Eres siempre fiel Nunca, nunca me dejas Nunca, 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 nunca me dejas Solo amor, solo amor Has tenido para mi Señor Y me sanas, me restauras Tú me haces una nueva criatura Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Como tú has estado conmigo Señor Solo contigo quiero estar conmigo Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.